Yo le alabo del corazón Yo le alabo con mi voz Yo le alabo del corazón Yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz Yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos Yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies Yo le alabo con el alma Y si me falta el alma Es que ya me fui con él 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 Yo le alabo con mis manos Señor Jesús Te alabo con todo mi ser Yo le alabo del corazón Yo le alabo con mi voz Yo le alabo del corazón Yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz Yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos Yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies Yo le alabo con el alma Y si me falta el alma Es que ya me fui con él 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 Clavo, rey de reyes, oh señor de señores Vamos a alabar al rey, vamos todos a alabar al rey Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Salvador Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Salvador Vamos a alabar al rey, vamos a alabar al rey Vamos a alabar al rey, vamos todos a alabar al rey Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Salvador Jesucristo es el Salvador Jesucristo es el Salvador Aleluya Él es el Rey de los cielos, es el Rey de la tierra, es el Rey de la mar Es el Rey de mi alma ya Es el Rey de los cielos, es el Rey de la tierra, es el Rey de la mar Es el Rey de mi alma ya Jesucristo es el Rey de la tierra, 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 Es el rey de los cielos, es el rey de la tierra Es el rey de la mar, es el rey de mi alma ya Es el rey de los cielos, es el rey de la tierra, es el rey de la mar Es el rey de mi alma ya Jesucristo es rey, aleluya Jesucristo es rey, aleluya Jesucristo es rey Jesucristo es rey, aleluya Jesucristo es rey, aleluya Jesucristo es rey Aleluya ¡Gracias! Yo edifique una casa, yo edifique una casa Sobre la roca edifique Y era Cristo la roca, y era Cristo la roca Sobre la cual yo edifique, yo edifique una casa Yo edifique una casa, sobre la roca edifique Y era Cristo la roca, y era Cristo la roca Sobre la cual yo edifique Y esa casa no se cae, porque está sobre la roca Y esa casa no se cae, porque está sobre la roca Paseate Nazaret, no paseate Paseate Nazaret, no paseate Paseate Nazaret, no Nazaret, no Paseate Paseate Nazaret, no Nazaret, no Paseate Y esa casa no se cae porque está sobre la roca Y esa casa no se cae porque está sobre la roca Paseate Nazaret, no Nazaret, no Paseate Yo no sé lo que tú has pedido pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has pedido pero yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, tú vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, tú vine a alabar a Dios El Cristo que te alaba aquí es un Cristo vivo El Cristo que te alaba aquí es un Cristo vivo Aunque no, aunque no lo vemos, aunque no lo vemos, aunque no lo vemos, pero lo sentimos Paseate Nazaret, no Nazaret, no Paseate Paseate Nazaret, no Nazaret, no Paseate Yo no sé lo que tú has pedido pero yo vine a alabar a Dios Aleluya, 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 yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Yo edifique una casa, yo edifique una casa Y era Cristo la roca, yo era Cristo la roca, yo era Cristo la roca Sobre la cual yo edifique, y esa casa no se cae, porque está sobre la roca Paseate Nazaret, no Nazaret, no Nazaret, no Paseate Yo no sé lo que tú has pedido pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has pedido pero yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro y mar de cristal, gloria al Señor Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro y mar de cristal Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro y mar de cristal Por esas calles vamos a caminar, calles de oro y mar de cristal Por esas calles vamos a caminar, calles de oro y mar de cristal Seguimos alabando al Señor, allá en el cielo nos espera la gloria divina Donde no habrá sol, no habrá luz de luna, sino que la gloria de Dios nos alumbrará Aleluya, gracias Señor Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro y mar de cristal Oh Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro y mar de cristal Por esas calles vamos a caminar, calles de oro y mar de cristal Por esas calles vamos a caminar, calles de oro y mar de cristal Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro y mar de cristal Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro y mar de cristal Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro y mar de cristal Por esas calles vamos a caminar, calles de oro y mar de cristal Por esas calles vamos a caminar, calles de oro y mar de cristal Y no hay día que no me goce Señor Hay fuego en mi corazón Que se escuche hasta el cielo, pa' que lo goce mi hermano Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles Yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también Al llegar domingo sigo conmigo, soy, ¿sabes por qué? Es que tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en él El Cristo mío puede más que el diablo, puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y serás feliz El Cristo mío puede más que el diablo, puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y serás feliz Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles Yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también Al llegar domingo sigo conmigo, ¿sabes por qué? Es que tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en él El Cristo mío puede más que el diablo, puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y serás feliz Yo vine, yo vine, yo vine, yo vine Yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Jehová, Jehová está en su templo, alaba el hermano, que solo él es el que vive Jehová está en su templo, alábale que él vive Jehová está en su templo, alábale que él vive Jehová está en su templo, alábale que él vive Pero quiere ser que vive Cristo es el que vive Pero quiere ser que salvar Cristo es el que salvar Alábale, alábale, alábale que él vive Alábale, alábale, alábale que él vive Yo te alabo, Señor, con todo mi corazón, siento gozo en mi alma, Padre Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Yo le alabo con las manos Yo le alabo con los pies Yo le alabo con el alma Y si me faltara el alma Es que ya me fui con él 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 Hay una palabra muy clara en mi corazón Que sin santidad nadie te podrá ver, Padre Sin santidad nadie verá al Señor Sin santidad nadie verá al Señor Pero yo sé Pero yo sé Que le veré Que le veré Y con su espíritu me santificaré Pero yo sé Pero yo sé Que le veré Que le veré Y con su espíritu me santificaré Sin santidad nadie verá al Señor Sin santidad nadie verá al Señor Pero yo sé Pero yo sé Que le veré Que le veré Y con su espíritu me santificaré Pero yo sé Pero yo sé Que le veré Que le veré Y con su espíritu me santificaré Ya no me siento solo, Padre Porque tú estás a mi lado Y aunque ande en valle De sombra de muerte Tu escudo Protege mi vida Ya no me siento solo, solo, solo Ya no me siento solo, solo, solo Porque conmigo está Cristo mi salvador Que vive en mi interior Y me defenderá Porque conmigo está Cristo mi salvador Que vive en mi interior Y me defenderá Ya no me siento solo, solo, solo Ya no me siento solo, solo, solo Porque conmigo está Cristo mi salvador Que vive en mi interior Y me defenderá Porque conmigo está Cristo mi salvador Porque conmigo está Cristo mi salvador Que vive en mi interior Y me defenderá Gracias Señor Me gozo en tu presencia, Padre Que vive en tu presencia, Padre El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio El mundo no me lo dio, como no me lo dio, no me lo puede quitar Como no me lo dio, no me lo puede quitar El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio El mundo no me lo dio, como no me lo dio, no me lo puede quitar Como no me lo dio, no me lo puede quitar Si empezamos a cantar, esta tierra tiembla Si empezamos a orar, hablaremos nuevas lenguas El día es oro y el fuego cayó Oro Josué y el sol se paró El día es oro y el fuego cayó Oro Josué y el sol se paró Pero que felicidad, pero que felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial Pero que felicidad, pero que felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Paseate Nazareno, de aquí, aquí, aquí Paseate Nazareno, de aquí, aquí, aquí Cuán alegre estoy, cuán alegre estoy, cuán alegre estoy cantando Cuán alegre estoy, cuán alegre estoy, cuán alegre estoy cantando Maranata viene Señor, Cristo viene, viene por mí Maranata viene Señor, Cristo viene, viene por mí Me da gozo, me da paz, alegría en mi corazón Me da gozo, me da paz, alegría en mi corazón Te damos gracias Señor, por el amor que nos das Te damos gracias Señor, por el amor que nos das Unidos en Jesucristo, tenemos que trabajar Unidos en Jesucristo, tenemos que trabajar Te damos gracias Señor, por el amor que nos das Te damos gracias Señor, por el amor que nos das Unidos en Jesucristo, tenemos que trabajar Unidos en Jesucristo, tenemos que trabajar Si, 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 con Cristo nos iremos Si, 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 con Cristo nos iremos Tomaos de la mano iremos con Él y le alabaremos Tomaos de la mano iremos con Él y le alabaremos Si, 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 con Cristo nos iremos Si, 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 con Cristo nos iremos Tomaos de la mano iremos con Él y le alabaremos Tomaos de la mano iremos con Él y le alabaremos Música Pon aceite a mi lámpara Señor, pon aceite a mi lámpara Señor, que yo quiero servirte con amor, pon aceite a mi lámpara Señor. Señor Jesús, Tú eres mi vida, Señor Jesús, Tú eres mi amor. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Música Pon aceite a mi lámpara Señor, pon aceite a mi lámpara Señor, que yo quiero servirte con amor. Pon aceite a mi lámpara Señor, Señor Jesús, Tú eres mi vida. Señor Jesús, Tú eres mi amor. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón, con el corazón, con el corazón, con el corazón. Un paso más, un paso más de fe Un paso más, un paso más de fe Adelante hermano, adelante hermana Que allá en el cielo nos espera un galardón Adelante hermano, adelante hermana Que allá en el cielo nos espera un galardón Libre, tú me hiciste libre Libre, tú me hiciste libre Libre, Señor, aleluya Rotas fueron las cadenas Que estaban atando a mi corazón Libre, tú me hiciste libre Tú me hiciste libre, libre, Señor, aleluya Rotas fueron las cadenas Que estaban atando a mi corazón Libre, libre, libre por tu amor Libre, libre por la salvación Libre, libre, libre por su amor Libre, libre por la salvación Ahora vivo alegre, cantándole al Señor Ahora vivo alegre, cantándole al Señor Mi vida peregrina, de pronto pasará Y alegre con los ángeles mi alma volará Y alegre con los ángeles mi alma volará Con mi Cristo yo vivo feliz Con mi Cristo yo tengo la paz Con mi Cristo tengo vida eterna Desde ahora y por la eternidad Él está sobre mí Me guarda con poder Me guarda con poder Él está sobre mí Me guarda con poder Cristo me guarda con poder Y alegre con poder Con mi Cristo yo vivo feliz Con mi Cristo yo tengo la paz Con mi Cristo tengo vida eterna Desde ahora y por la eternidad Él está sobre mí Él está sobre mí Me guarda con poder Me guarda con poder Me guarda con poder Él está sobre mí Me guarda con poder Cristo me guarda con poder Él está sobre mí 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 Los que con lágrimas andaron con regocijos cegarán Los que con lágrimas regaron hermosa planta crecerán Los que con lágrimas andaron con regocijos cegarán Los que con lágrimas regaron hermosa planta crecerán Andando irán, llorando irán Llorando irán pero feliz se volverán Cayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición Cayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición Los que con lágrimas andaron con regocijos cegarán Los que con lágrimas regaron hermosa planta crecerán Los que con lágrimas andaron con regocijos cegarán Los que con lágrimas regaron hermosa planta crecerán Andando irán, llorando irán Llorando irán pero feliz se volverán Cayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición Cayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición Gracias por ver el video 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 Así es Y No Y 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 Feliz seré Tus manos Señor Extiende a tu pueblo Tus manos Señor De amor y santidad Tus manos Señor Extiende a tu pueblo Tus manos Señor De amor y santidad Con gozo y poder En el Espíritu de Dios Cantaremos a Él Alabanzas Con gozo cantaré a Jehová Mi boca se llenó de sol Alabanza Con gozo cantaré a Jehová Mi boca se llenó de sol Alabanza Y suena y tonteras Y fracas Sonido de bocina también Y canta y danza En el Espíritu de Dios Él es nuestro Rey La 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 Con gozo cantaré a Jehová Mi boca se llenó de sol alabanza Con gozo cantaré a Jehová Con gozo cantaré a Jehová Mi boca se llenó de sol alabanza Y suena y suena y suena y suena la 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Amén! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!